Entonces, la cuestión aquí es, lo que pide es determinar el momento. O sea, el momento es la cantidad de torque producido por esta fuerza. O sea, cuánto torque se produce en esta acción. ¿Ok? Ahora, y después dice, respecto al punto O, exprese el resultado con un vector cartesiano. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder resolver este tipo de problemas es ubicar la posición tanto del punto A, o sea, el punto A es donde está aquí, donde se agarra, hasta el punto B, que es donde está el tractor. O sea, es punto A, punto B. La diferencia de los ejemplos anteriores que hicieron tus compañeros que estuvimos haciendo en clase era de que los problemas solamente eran un plano XY. O sea, solamente teníamos el horizontal y vertical. ¿Ok? No había un plano Z como lo tenemos aquí. Aquí ya son tres dimensiones. Tenemos AX, AY y AZ. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder resolver este problema es ubicar la posición. O sea, lo primero, ¿o qué vamos a poner acá? Ubicar las posiciones. O sea, yo necesito primero ubicar las posiciones. Quiero saber dónde está el punto A y dónde está el punto B. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sale? Ubicamos las posiciones. Bueno, la primera posición, entonces, la vamos a escribir de la siguiente manera. Yo le voy a poner una R. Esta R significa posición. O sea, es un vector de posición. ¿Ok? Es un vector de posición. A esta R, vamos a poner aquí una A para indicar que estamos hablando de A. La vamos a simbolizar entre lo que viene siendo llavecitas. Vamos a ponerla entre llaves. ¿Ok? La posición la vamos a escribir entre llaves. Y la vamos a indicar. Si te das cuenta, aquí está la imagen. Voy a tratar de acercarla un poco más. ¿Ok? Ahí tenemos la imagen. Entonces, voy a localizar aquí la posición A. Si te das cuenta, A está acá arriba, ¿no? A está acá arriba. ¿Ok? Del punto O, que es de donde inicia. Si te das cuenta, para llegar a A, solamente tengo que subir. ¿Ok? Exactamente. No tengo ni que moverme a la izquierda, hacia X. Ni tengo que moverme hacia adentro, hacia Y. ¿Ok? Solamente me tengo que mover hacia arriba. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, como solamente me estoy moviendo hacia arriba, ahora te aclaro dos cosas. Algo que le iban a ver hoy ustedes. Cuando hablamos de X, hablamos de un vector unitario que se llama Y. ¿Ok? Cuando hablamos de X, hablamos de un vector unitario que se llama Y. Al hablar de un vector unitario significa que vale 1. ¿Ok? O sea, es representativo. ¿Ok? Nada más es un 1. Cuando hablamos de Y, hablamos de J. ¿Ok? Y cuando hablamos de Z, hablamos de K. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de X, es Y. Cuando hablamos de Y, es J. Y cuando hablamos de Z, es K. ¿Ok? Entonces, si tenemos esto, al momento de ubicar las posiciones, vamos a decir entonces que lo único que tenemos son 12. ¿Verdad? Solamente hay 12. O sea, aquí mismo nos los marca este árbol. Nos marca que tenemos 12. Pero ese 12 se mueve en Y, se mueve en J o se mueve en K. ¿Hacia dónde se mueve ese 12? Hacia arriba. ¿Hacia acá? Hacia acá, exactamente. Entonces, el vector posición de A es 12 y le ponemos nosotros K. ¿Ok? Esa es la posición del punto A. Entonces, ubicamos la posición. Ahí está. Esta es la primera posición que tenemos. ¿Vale? Vamos a ponerla acá. Ya tenemos la posición de A. Ahora, me interesa saber la posición de B. Eso es lo que tengo que saber ahorita. ¿Dónde está B? ¿Ok? Ahora, para ubicar a B, voy a borrar esto de acá. Y vamos a pensar en B. Vamos a irnos a B. Ok. B está aquí. Aquí está el tractor. ¿Ok? Si te das cuenta, para ese tractor se mueve en X. O sea, en Y, X o Y, se mueve 4, ¿no? Sí, 4. Son los 4 que están acá. Se mueve en Y. 4. Luego, se mueve 12 hacia J. ¿Ok? Que sería en Y. ¿Ok? O sea, me muevo de aquí 4. Muevo de aquí 12. Y no se eleva. O sea, no hay nada para arriba, ni hay nada para abajo. Se queda ahí nada más. O sea, que no tiene posición en Z o en K. No hay nada en K. ¿Ok? Solamente se está moviendo en Y y en J. 4 en Y, 12 en J. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar acá que se mueve 4 en Y más 4 en J. ¿Ok? Perdón, 12 en J. ¿Ok? 4 y 12. Ahí está. Ese sería entonces la posición de B. ¿Ok? Si te das cuenta, no está complicado. Solamente estamos ubicando las posiciones. ¿Ok? Ahí está. Vamos a poner esto por acá. Ahora, ya tenemos entonces las dos posiciones. Nos van a servir demasiado para poder hacer el siguiente cálculo. Ahora, ya que tenemos las posiciones. ¿Ok? Vamos a ver lo que viene siendo la fuerza. ¿Ok? La fuerza. Porque lo que nos está pidiendo acá es determinar el momento producido por la fuerza. Ahora, te voy a explicar algo porque como no estuviste en la clase anterior, necesitas saber lo siguiente. Mira, cuando nos pidan momento, cuando nos pidan calcular un momento. ¿Ok? La fórmula es fuerza por distancia. ¿Ok? Fuerza por distancia. Bien. Si la fórmula es fuerza por distancia, entonces esta fórmula la voy a poner acá para que la tengamos como... La voy a poner por aquí. ¿Ok? La vamos a poner por acá. Esa es la fórmula general. Fuerza por distancia. O sea, ahorita primero estamos ubicando las posiciones para poder encontrar esa distancia que nos están pidiendo. Entonces, mira, ya que tenemos esto, entonces ahora sí puedo yo calcular la fuerza. ¿Ok? Pero para calcular la fuerza, yo voy a aplicar una fórmula que va a ser de la siguiente manera. Va a tener una forma, digamos... Bueno, ya te lo voy a explicar. Voy a poner primero la fórmula. Vamos a empezar con la fórmula. Voy a poner la fuerza. ¿Ok? Esa fuerza va a ser igual. ¿Ok? La fuerza va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza? Primero, si te das cuenta, el mismo problema nos da ya la fuerza. Dice 2 kilonewtons. Aquí está. ¿No? Nos dice que la fuerza son 2 kilonewtons. Entonces, yo voy a poner esos 2 kilonewtons de esta manera. Estamos hablando de 2.000 newtons. Esos kilos son 1.000. Entonces, tenemos ahí 2 kilonewtons. Ahora, vamos a colocar lo siguiente. Mira. Vamos a poner una división. Y dentro de la división, lo que vamos a hacer es ubicar, por ejemplo, en este caso, vamos a ubicar qué está sucediendo, por ejemplo, desde el punto A al punto B. ¿Ok? Desde el punto A al punto B. O sea, la fuerza, si tú observas, me voy a acercar un poco más. Si tú observas en la imagen, la fuerza va dirigida hacia abajo. O sea, del punto A, jala así, hacia abajo. ¿Ok? Hace esto. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Lo voy a contornear más para que lo veas tú. Ahí está, mira. Hace esto. ¿Ok? O sea, que se está moviendo del punto A al punto B. Ok. Si nosotros sabemos que se está moviendo del punto A al punto B, entonces yo debo de encontrar la posición que está realizando. Ojo aquí. La posición que está realizando para llegar al punto B. O sea, ¿cómo hace A para llegar a B? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, para saber qué hace A para llegar a B, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Mira. Para A, primero, tiene que bajar. Luego tiene que moverse 4 y luego tiene que bajar 12 para llegar a este punto. ¿Ok? Al tractor. Entonces, si te das cuenta, tiene que ser menos 12, porque aquí es 12 arriba. Pero como tiene que bajar, menos 12, menos 12 en K, 4 en I, ¿Ok? Y 12 en J. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Baja 12, se mueve 4 y luego otros 12. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribo eso? Aquí arriba yo voy a escribir nuevamente esa posición. La voy a escribir acá. Y le voy a poner 4I más 12J. O sea, primero inicio con I, J, K. No puedo iniciar con K y luego con J. O sea, se recomienda iniciar primero con I, J, K. Como si empezáramos por X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, 4 en I, 12 en J y bajo la profundidad, que son 12 también. Entonces, ponemos aquí más 12K. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Menos 12, pero aquí es menos 12, ¿No? Pues está bajando. Menos 12. Y abajo, aquí abajo, voy a escribir lo mismo que está acá, pero en raíz cuadrada. O sea, voy a agarrar la raíz cuadrada y voy a elevar cada término al cuadrado. Ejemplo. Los primeros 4 metros que aparecen en I, los voy a elevar al cuadrado. Luego, los 12 metros que aparecen en J, los voy a elevar al cuadrado. Y finalmente, los menos 12 metros que tiene que bajar, los elevo al cuadrado. Listo. Esto es lo que tengo que poner. ¿Ok? La posición que me lleva de U hasta A, o sea, del vector UAB, que es cuánto se tiene que mover A para llegar a B. Ya lo hicimos acá. ¿Ok? Aquí está. Y luego, pues tenemos que elevar al cuadrado cada uno de ellos y sacarle su raíz cuadrada. Como si estuviéramos haciendo un teorema de Pitágoras, pues. ¿Ok? Ahí está. Bueno, este lo voy a copiar y lo voy a poner aquí en esta parte de acá. Voy a poner esto por acá. Digamos que ya tenemos, si aquí pusimos ubicar posiciones, aquí ubicamos la posición. Digamos, ubicamos la fuerza respecto al punto A, B. ¿Ok? O sea, cómo se movió en A, B. Es lo que tengo, que me interesa por ahora. ¿Ok? Esto lo voy a hacer más pequeño. Lo vamos a poner por acá. ¿Ok? Ahí está. Ubicamos las posiciones. Voy a poner esto por acá. Listo. Ok. Vamos a mover tantito por acá. Y ya tenemos entonces gran parte del trabajo realizado. Ya lo tenemos. Ahí está. Ya empezamos a sacar ya nuestros valores aquí, que es lo que nos interesa. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer es nada más multiplicar. Ojo, nada más voy a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a hacer para realizar la multiplicación? Bueno, estos dos, ojo, estos dos que están acá, los voy a multiplicar por cada uno por separado. O sea, este 2 va a multiplicar al 4, luego este 2 al 12, luego este 2 al menos 12. ¿Ok? Pero, pero lo más importante acá es que tengo que sacar primero cuánto vale lo que está acá abajo. O sea, cuánto vale esta raíz cuadrada. La necesito sacar. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la calculadora y aquí en la calculadora voy a elevar al cuadrado. O sea, voy a sacar raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Perdón, aquí es 12 al cuadrado. Más otros 12 al cuadrado. O sea, acá dice menos 12 al cuadrado. Pero este menos 12, cuando yo lo elevo al cuadrado, como es multiplicar menos 12 por menos 12, se va a volver positivo. Ok. Entonces, 12 al cuadrado, lo vuelvo a poner aquí, 12 al cuadrado. Ok. Saco yo esta raíz cuadrada y esto me da 17.43 y aparece acá 435. Yo voy a redondear este 3 y como este 5 está más cerca de hacerse un 6, un 7, un 8, un 9, voy a redondear para que este 43 sea 44. O sea, lo voy a dejar como 17.44. Voy a redondearlo a 17.44. Entonces, ya sé cuánto vale esto de acá abajo. Vale 17.44. Voy a quitarlo de acá y ya le voy a poner 17.44, ¿no? Ahí está. Listo. Vamos a poner esto como lo que seguía de este paso. Entonces, ahí está. Ya sacamos esa raíz cuadrada. Vamos a poner por acá. Ahí está. Entonces, tenemos 4, 12, menos 12 y 17.44, que es lo que nos acaba de dar. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a multiplicar el 2 por el 4 y lo dividimos sobre este. El 2 por el 12 y dividimos sobre este. El 2 por menos 12 y dividimos sobre este. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar acá. Voy a dejar esto así. Lo voy a borrar de mientras. Voy a poner mis llaves. Poner mis llavecitas por acá. Ok. Todo está expresado en kilonewtons y solamente me interesa saber cuánto da la multiplicación de cada uno de esos. Ok. Vamos a agarrar acá. Vamos a la calculadora y multiplicamos. Entonces, el 4 con el 2. O sea, este 2 o bien este 2 por este 4. Y divido este resultado entre 17.44. Y esto me da 0.4587. Este 7 lo vamos a dejar así. 0.4587. Entonces, voy a poner aquí 0.4587. ¿En dónde me está dando ese resultado? En I. Ok. Ese le corresponde a I. Entonces, voy a poner ahí I. Ahí está. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos a I. Ok. 0.4587 en I. Ok. Ponemos ahora más porque tenemos que hacer el otro. El otro sería 2 por 12 entre 17.44. 1. 1. Yo creo que nos da 1.37, ¿no? Nos da 1.3761. Ok. 1.37. Ok. 1.3761 en J. En J. Ok. ¿Tienen que poner los 4 dígitos? Sí. Hay que dejarlo en 4. ¿Sale? Vamos a dejarlo en 4. Ok. Vamos a dejarlo en 4. En caso que sea irrelevante, lo dejamos en 3. Ok. O sea, por ejemplo, aquí en este caso lo pude haber dejado en 3. 1.376 nada más quitando el 1. O sea, no nos afecta ese 1. Ok. Vamos a ponerle 4 en mientras. Ya al final lo empezamos a truncar o a redondear. Ok. Bueno. Ahí tenemos entonces en I. En J nos falta en K. Por lógica va a ser negativo. Ok. Va a ser negativo. 2 por 12. O sea, entre lo mismo, lógicamente nos va a dar lo mismo, ¿no? Porque es por 12. Entonces nos va a dar 1.3761 en K. Ahí está. Listo. Ya tengo entonces el vector, digamos, compuesto. Ok. Ya tengo entonces aquí el vector compuesto de la fuerza. Ojo. Ojo. Ya tengo fuerza. Tengo fuerza. Ok. Si ya tengo fuerza, la fórmula dice fuerza por distancia. Distancia. Ok. Distancia. La pregunta que se puede hacer uno aquí es, ¿qué distancia tomo? La de A o la de B. Cualquiera de las dos nos tiene que dar el mismo resultado. Ok. Ya sea la posición de A o la de la posición de B, su vector de posición. Ok. Entonces, para este proceso se aplica algo que se conoce como producto cruz. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Producto cruz. Este. Entonces, un paréntesis aquí, por ejemplo, en la fuerza que hay tres series o tres series de números, por ejemplo, que está la, por ejemplo, tenemos la fuerza ahí, tenemos la fuerza J, tenemos la fuerza acá. Así es. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué fuerza puedo aplicar para, por ejemplo, sacar, bueno, ya están, ya están sacadas aquí, ¿no? Ajá. Ya corresponden a cada, a cada este punto. Ajá, ok, ok, ajá. Entonces, digamos que el tractor no está en la posición B, si está en la posición K. Ah, ok, bueno, lo que pasa es que primero, o sea, lo primero que estamos haciendo ahorita, si te das cuenta, fue ubicar los puntos. Iniciamos ubicando donde estaba A y después iniciamos ubicando donde estaba B. Ok. Dónde estaba A y dónde estaba B. Luego, le tenemos que, digamos, tenemos que agarrar, por ejemplo, como estamos de A a B, ya que tenemos cuánto está en A, cuánto está en B, lo siguiente era ubicar qué se necesita para llegar de A hasta B. Ajá. Y fue que hicimos, ok, bajamos 12, nos movimos, bajamos, sí, bajamos 12, movimos 12 en J y finalmente 4 en I. Ya lo ordenamos, ¿no? 4 I, 12 J, menos 12 K. Ok. Y esta fórmula es para que ya la fuerza se quede expresada en cada uno de sus ejes, en X y en Z, o sea, por eso le ponemos I, J, K. Ok. Bueno, ya que está esta fuerza, ahora el producto cruz nos va a servir para hacer esta multiplicación. Si tú analizas los dos vídeos que ya grabamos, te vas a dar cuenta que no tocamos este tema de producto cruz. Y no lo tocamos por dos motivos. En primera, el motivo por el que no lo tocamos fue porque el producto cruz está hecho para cuando tengamos que hacer productos de vectores en un plano 3D. Ok. Cuando tengamos un X, Y, Z. ¿Sale? Para eso lo vamos a hacer. Y la otra, la otra situación por la que no lo usamos es porque requiere un poco de cálculo para poder entender qué es lo que estamos haciendo con esto. Ok. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Bueno, el momento en su forma, vamos a decirlo así, en su forma más llana, la más común, la forma diferencial, la normal, la de X, Y, tiene que ser, por ejemplo, fuerza por distancia. Ok. Este es lo normal, lo que se aprende en básico. Ok. Pero cuando tenemos un plano tridimensional, el momento se expresa de otra manera. Voy a agarrar acá y te voy a poner aquí. El momento, ese momento se expresa, vamos a poner aquí, como cualquier posición que yo agarre. En este caso vamos a probar primero con B, para que veas cómo, qué es lo que va a dar. Y se le pone una cruz. Ojo, se le pone una cruz. Esta cruz, esta cruz no es de, no es de por. O sea, esta cruz no la vas a confundir con el típico cruz que nos ponen en primaria de multiplicar un número, 3 por 4. Ok. Ves que ponen una cruz. Ok. Esta cruz es más grande. ¿Sale? Esta cruz es más grande y significa el producto vectorial entre dos vectores. Ok. Eso significa esta cruz. Entonces, estoy multiplicando ese vector por la fuerza. ¿Sale? Esa es la fórmula del momento. El vector de mi posición, el producto cruz de la fuerza. Tú me puedes decir, bueno, ¿Cómo es el producto cruz? Ahí va el producto cruz. El producto cruz, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a poner aquí el momento, que ya está aquí. Pues lógicamente, necesito nada más ubicar la posición que estoy eligiendo. En este caso, yo te mencioné. Vamos a dejar así como estaba. Yo te mencioné que tendríamos que ubicarla por cada uno de sus ejes. Pero para poder hacer esto, yo voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a poner aquí una tipo barra y voy a colocar nueve elementos. Ahí está. Nueve elementos. Ok. Voy a poner nueve elementos. Ese es una tipo matriz, que es lo que vamos a ver más al rato en la clase de operaciones. Ok. Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Fíjate bien. Aquí arriba, y voy a iniciar colocando una I, luego una J y luego una K. Ok. Y J, K. Y lo único que voy a hacer es ubicar las posiciones, tanto de la posición en B, como el de la fuerza. Ejemplo. Me voy a la tablita de lo que ya hemos hecho aquí. ¿Qué nos estaba dando en B? Fíjate bien, porque estoy agarrando esta. Esta es la que está acá. Esta es esta. Ok. Si te das cuenta, tiene cuatro en I y dos en J. Lo pongo aquí. Cuatro. Y le pongo aquí doce. Ok. ¿Tiene algún valor en K? Este. No. No. Entonces le pongo un cero. Ok. Pongo un cero. Si no tiene nada, se le pone un cero. Vamos a la fuerza. La fuerza es la que obtuvimos acá. Estas. Ok. Entonces aquí tenemos cero punto cuarenta y cinco ochenta y siete, ¿no? Cuarenta y cinco ochenta y siete. Nos dio en I. En J nos dio uno punto treinta y siete sesenta y uno. Y nos volvió a dar lo mismo acá, pero negativo. Uno punto treinta y siete. Sesenta y uno. Listo. Ese es lo primero que voy a ubicar. Y ahorita te voy a explicar qué vamos a hacer. Entonces este producto cruz lo voy a mover por acá. Esta representación. Y a partir de acá empieza, empieza el cálculo. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Ahí está. Fíjate bien. ¿Cómo represento yo esto? Para representar esto es muy sencillo. Fíjate bien. Para que yo pueda hacer la multiplicación de lo que está aquí, debemos seguir una regla. ¿Sale? Esa regla la vamos a poner de la siguiente manera. Primero empezamos con un positivo. Después empezamos con un negativo. Y finalmente ponemos un positivo. Primero debemos conseguir una regla de signos que va a ser esta. Siempre va a ser más, menos, más. Siempre. Más, menos, más. Más, menos, más. ¿Ok? Ahora, ¿Cómo funciona la regla? Bueno, ya que ubicamos, ya que ubicamos el de posición y el de fuerza, así como están acá, lo que sigue es lo siguiente. Voy a agarrar i, por ejemplo. Voy a agarrar i. Es positivo. Ojo, es positivo. Entonces, cuando yo agarre la columna de i, fíjate bien. Cuando yo agarre la columna de i, voy a hacer lo siguiente. Nada más aquí, déjame quitarle aquí el relleno. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo quiera empezar haciéndolo de i, voy a tapar todo lo que está en i, ¿Ok? Tanto de manera vertical como de manera horizontal. ¿A qué me refiero? A que voy a hacer lo siguiente. Mira, si te das cuenta, esto, o sea, como estoy agarrando ahí, fíjate bien, como estoy agarrando ahí, quito todos los valores que están en esta columna vertical y quito todos los valores que están en la columna horizontal. O sea, estoy agarrando ahí, o sea, en i tengo que tapar todo lo vertical y tengo que tapar todo lo horizontal. ¿Y quién me queda? Me queda un 12 sin tapar, me queda un 0, me queda un 1.3761 y me queda un menos 1.3761. ¿Cuál es el que me va a servir? Este. Este de acá. ¿Ok? Esto de acá. Entonces, ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver si nos da espacio. Sí, nos va a dar espacio por acá. Voy a agarrar, aquí abajo, voy a borrar esto y voy a poner i, fíjate bien, i, y pongo la representación otra vez, pero nada más de 4, los 4 que quedaron libres. ¿Quién quedó libre? Quedó libre el 12, quedó libre el 0, quedó libre 1.3761, y quedó libre menos 1.3761. Ahí está. Este que está acá, lo voy a poner acá. ¿Ok? Este que está acá, lo voy a poner justamente aquí al ladito. O sea, esta es la igualdad. Voy a poner igual a esto. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Esto que hicimos acá, lo he traspasado a este lugar. ¿Ok? Ahora, ¿Qué te está diciendo la regla? Que ahora tengo que ir con un negativo. ¿Ok? Tengo que ir con un negativo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que para el siguiente tiene que ser negativo, y allá no va a ser i, va a ser ahora j. ¿Ok? ¿Y cómo obtengo los datos que van a ir dentro de j? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en i, lo vamos a hacer en j. Voy a tapar todo esto de acá. Y hacemos. Mira, como ya agarré, fíjate que para i, tapeo vertical y tapeo horizontal. Para j voy a hacer lo mismo. Muevo esta barrita azul, la muevo a j. ¿Ok? Y tapo todo también lo de arriba. ¿Por qué? Porque ahí también está j. ¿Quiénes quedan libres? 4, 0, 0.4587 y menos 1.3761. ¿Ok? Quedan libres este espacio y este espacio. Entonces, ¿Cuáles son los valores de j? j va a ser 4, 0, 0.4587 y menos 1.3761. Ahí está. Esto es lo que queda libre de j. Copio y pegamos acá. ¿Ok? Pegamos acá porque era el que sigue. Ahí está. Listo. Perfecto. Nos falta ahora k. ¿Ok? Vamos con k. Perfecto. Para k hacemos exactamente lo mismo. Lógicamente ya pusimos acá que tiene que ser positivo. Entonces le vamos a poner un más. ¿Ok? Quito la j, le ponemos k y quito los valores de adentro porque ahora nos toca hacer el de k. Entonces borramos esto por acá. Borramos esto por acá y borramos esto por acá. Ok. Ahí está. Entonces para acá muevo esto para este lado. Ok. Muevo esto para este lado. Lo hago un poquito más grande para que entre los valores. ¿Y quiénes quedan libres? Queda libre 4. Queda libre 12. Queda libre esta parte y queda libre esta parte. Entonces vamos a ponerla aquí. O sea, queda libre 4. Perdón. Aquí queda libre 4. Queda libre 12. Ok. Queda libre 0.45, 0.4587. Y queda libre 1.3761. Ok. Ahí está. Este es lo que nos queda libre en esta parte. Ok. Vamos a copiar. Y vamos a pegar. Pegamos justamente aquí. Bueno, aquí ya no nos va a entrar. Lo vamos a poner por aquí. Lo voy a poner aquí tantito. ¿Sale? Lo vamos a poner aquí tantito. Le tocaba esta parte, pero la vamos a emitir. ¿Ok? Miren, para que no nos quede mal, voy a mover estos recuadros de acá. Estos son de guía nada más para que nos fuéramos guiando. Voy a mover tantito esto para acá. ¿Sale? Para que nos entre espacio por acá. Voy a quitar esto tantito. Esto ya lo voy a mover por este lado. Muevo esto para este lado. Vamos a ubicar para que entre todo. Porque si no, no quiero que te confundas aquí. Entonces aquí está el más. Aquí está el menos. Estos siempre van a ser así. Estos son de regla. Estos nunca van a cambiar. Más, menos, más. Siempre tiene que ser así. ¿Ok? Ponemos esto por acá. Lo que sigue ya es muy fácil. Lo que sigue ya es muy fácil. Entonces ponemos el negativo por este lado. Y finalmente aquí está. Ahí está. Ya tengo ubicado, digamos, este arreglo. Fíjate bien. Ya tengo ubicado este arreglo. ¿Ok? Tengo ubicado este arreglo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que sigue ahora, Javier, es multiplicar. Multiplicar. ¿Ok? ¿Cómo multiplicamos? Mira, vamos a poner primero. Para el primer caso, voy a poner I. ¿Ok? Porque voy a empezar con I. Voy a abrir mis paréntesis, porque voy a multiplicar. Y voy a hacer la primera multiplicación. ¿Cómo hago la primera multiplicación? La voy a hacer así. ¿Ok? El valor del 12 multiplica este negativo de acá. ¿Ok? 12 por esto. Bueno, voy a agarrar la calculadora. Y vamos a agarrar 12. ¿Por menos o 12? Así. Sí, exactamente. Así con menos. Por 1.3761. Y esto nos da menos 16.5132. ¿Ok? Menos 16. Ponemos acá. Menos 16.5132. Ahí está. Eso nos dio en la primera. Ahora, se vuelve a hacer la misma multiplicación, pero ahora al contrario. O sea, el de abajo con el de arriba. ¿Sale? Pero siempre se le pone un negativo acá. Se le pone un menos. Pero cuando yo multiplique 1.3761 con 0, me va a dar 0. ¿Ok? Entonces ya no hace falta poner ese negativo. Y este que me dio acá, pues es el valor de i. ¿Ok? Ese es el valor de i. Entonces lo voy a poner acá. Y acá abajo la voy a mover porque este es lo que nos dio. ¿Sale? Esto nos dio en i. Ahí está. Esto nos dio en i. Ya lo hicimos. ¿Ok? Vámonos con j. ¿Sale? Vámonos con j. Para j tiene un negativo de por si acá afuera. Es un j por acá. Y vamos a hacer la multiplicación adentro de j. ¿Qué ocurre en j? Ok. Ponemos esto acá así. Y empezamos. 4 por esto y luego esto por esto. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar la calculadora y ponemos 4 por menos 1.3761. Esto nos da menos. Fíjate bien cuánto nos da. Menos 5.544. ¿No? 5.044. Ahí está. Eso nos da. Menos 5.544. ¿Ok? Lógicamente cuando hagamos la otra multiplicación va a dar 0. Porque tenemos el 0 acá. ¿Ok? Pero este menos con este menos se hace positivo. ¿Ok? Por lo tanto, el valor que sigue de j va a ser positivo. Esto se volvió positivo. Y lo vamos a poner aquí abajo. Listo. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerlo esto así. ¿Ok? Este nos dio negativo. Este nos dio positivo. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos con K. Vamos con K. Bueno, ya que hicimos esto, K es positivo. Entonces lo ponemos una K aquí. Positivo. Y hacemos la multiplicación. Y hacemos la multiplicación. Hacemos la multiplicación. En este caso tendría que ser 4 por 1.3761. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner 4. Bueno, aquí ya está hecho, de hecho. Claro. Ok. Ya lo hicimos, ¿no? 4 por 1.37. Eso nos dio. Pero solamente que nos va a dar positivo, ¿no? Porque este tenía negativo. Este está positivo. Nos va a dar 5.5044. Ahí está. Ok. Y luego, como aquí sí hay números, aquí no se anula porque aquí sí hay ceros. Cuando yo multiplique al revés, o sea, 12 por 0.4587, le tengo que colocar el negativo que siempre va, el que te digo. Siempre se pone negativo acá. Ponemos un menos. Ok. Y multiplicamos 12 por 0.4587. 45.87. Y esto nos da 5.5044. Ok. 5.5044. Y si te das cuenta, 5 puntos nos dio también lo mismo, nos dio lo mismo acá. Con esta. Esto es 0. Este menos este, 0. Ok. Entonces, ¿cuánto tenemos en K? 0. 0 por K, 0. Ok. Entonces, no tenemos nada en K. ¿Sí? No tenemos nada en K. Esto que acaba de darnos acá es el momento, el torque del problema que estamos buscando. Aquí está. Hay un torque de I a J, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que realmente el torque que está ocasionando el tractor sobre este árbol, así como está, no está afectando nada a la altura. Porque no se ve impactado el valor en K. Ok. Solo está reaccionando en I, que es el negativo, en X. Ok. Solamente hay como un torque hacia este lado. Aquí está hacia el lado izquierdo, sería hacia el lado derecho. Y una fuerza de acción que está haciendo así, digamos, jalando hacia el tractor. Ok. Entonces, el torque va más o menos agarrando un giro. Agarrando un giro. Ok. Ahora, ve. Mira. Muy importante. Aquí, este es el resultado. Esta es la respuesta. Ok. Bueno. Ahora, yo quiero que veamos algo muy sencillo. Quiero que veamos algo muy sencillo. Mira. ¿Qué pasaría? Fíjate bien. ¿Qué pasaría si en vez del inicio hubiéramos tomado la posición de A? No la de B. Porque aquí tomamos la de B. Ok. Bueno. Voy a hacer el mismo cálculo. Además, esto lo voy a poner por acá para que no se vea unos despacio. Ese fue el resultado. Eso, profe, nos salió el mismo resultado en ambas, ¿verdad? Sí. O sea, cruzándolo. Exactamente. En la K. En la K. Exactamente. Por eso se anuló. Ok. Bueno. Vamos a ver, por ejemplo, qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho con el otro vector de posición. O sea, el otro se ve más sencillo, de hecho. Vamos a ver aquí. Voy a tratar de copiar esto. Ok. Ahí está. Entonces, en vez de B, voy a poner A. Ok. Y si te das cuenta, la posición de A, vamos a irnos a la posición de A, solamente tiene un valor en 12, en K. ¿Sale? Solo tiene 12 en K. Si tiene 12 en K, significa que en I no hay nada. En J tampoco hay nada. Y solo hay en K, que vale 12. Ahí está. O sea, nos quedaría así. Ok. Estamos agarrando el de A. No hay nada en I, no hay nada en J, pero sí tiene un 12 en K. Ahí está. Lo voy a copiar y vamos a empezar a hacerlo desde acá. Y te vas a dar cuenta de algo. Vamos a venirnos por acá. Ponemos un poco más grande esto por acá. Ok. Aquí está. Esto ya lo voy a quitar, ¿no? Este, Javier. Esto ya lo voy a quitar. No se estorbe. Ya sabemos cómo se hace el producto. Entonces vamos a ponerlo más o menos por acá. Ok. Ahí está. Listo. En este caso, este fue con B. Ok. Y ahorita lo estamos haciendo con A. Ojo, ya no es necesario hacerlo porque ya sabemos el resultado. Pero queremos probar qué pasa. Qué pasa si lo hacemos con el otro. Ok. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el anterior. Agarrar con I, agarrar con J y agarrar con K. Entonces, yo voy a venir acá y voy a decir I positivo. Siempre empieza con un positivo. I empieza con un positivo. Ahí está. Y ponemos entonces, aquí ponemos como entre tipo matricial. Y vamos a escribir. Para I, tapamos la columna de I. Tapamos I. Ok. Tapamos en J. Aquí. Ok. Y ya luego, pues tenemos que hacer la multiplicación. Entonces aquí nos va a quedar I 0. Aquí nos va a quedar 12. Aquí nos va a quedar 1.3761. Y aquí nos va a quedar menos 1.3761. Ok. Ahí está. Ok. Para J nos va a quedar menos. Acuérdense que tienes que ir a un J primero negativo. Vamos a colocar aquí las dos partes para poder expresar esta parte también así como la anterior. Y ponemos en esta, solo movemos esta columna de acá. Perdón. Vamos a esta columna de acá. No se mueve esto. Bueno, vamos a ver por qué no nos deja mover. Vamos a esta de acá. Perdón. Ahí está. Ok. Ya tendríamos 0.12. 0.4587. Y tendríamos por acá menos 1.3761. Menos 1.3761. Ok. Y listo. ¿No? Listo. Bueno. Vamos, seguimos el de acá. Perdón. El de acá. Que sería acá. Ok. Y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos aquí. Para expresarlo. En este caso sería si movemos este en acá. Ok. Perdón. Movemos este para acá. Bueno. Nos permite aquí. Es que se traba con la. Se traba un poco con la forma de la expresión. Pero nos quedaría puesto acá. Nos quedaría un 0 arriba. Un 0 de este lado. Un 0 acá. Un 0 acá. 0.4587. Y perdón. 0.4587. Y finalmente acá abajo nos quedaría menos 1.3761. Bueno. Este ejercicio lo vamos a dejar hasta acá. Ya lo demás pues lo tendrían que hacer prácticamente en sus casas. Para comprobar qué es lo que nos da. Cuánto nos da esto. Ok. Vamos a dejar así. Comparto las diapositivas en el grupo. Y finalizamos. Hasta luego. Gracias.